Estás muy cabizbajo, ¿te pasa algo conmigo? No puedo dejar de pensar en ti en el bosque, se me hizo un nudo en la garganta, no pude hablar. Bueno, siento decirte que me gusta como lo que eres un gran amigo, pero no con mi pareja. Quiero agradecerte lo buena que has sido conmigo, gracias por escucharme en Brían. Cuando el año pasado visité tu ciudad, me quedé enamorada de la caleta que playita más linda. Cada vez que vengo a verte vengo con muchas ganas de disfrutar contigo, pero cuando me voy mi corazón se llena de tristeza cuando cojo el autobús hacia mi tierra. Nunca te olvidaré. Sabes cuando me necesites o quieras hablar de algún tema en particular, o simplemente te encuentres mal siempre estaré para escucharte.